En el Evangelio de este domingo, vemos que Jesús está fuera del territorio de Israel. Se fue al extranjero, a las comarcas de Tiro y Sidón, tierra de paganos. Se va solo con sus discípulos, quizás para descansar o para profundizar sus enseñanzas tranquilamente con sus discípulos. Pero una mujer pagana le pide su ayuda. Y ahí encontramos ya una mujer pagana valiente, que le grita al Señor, valiente porque en tiempos de Jesús, en el pueblo de Israel, era prohibido que una mujer le hablase a un hombre. Y peor, una mujer pagana no podía dirigirle la palabra a un hombre. Y vemos que esta mujer rompe por esa necesidad que tiene de Jesús, con esas normas, con esos respetos humanos. Y valientemente comienza a seguir a Jesús gritándole que le ayude. Le suplica, es una oración valiente, que libere a su hija, que es atormentada, dice el Evangelio, terriblemente o malamente, por un espíritu inmundo, por el poder del demonio. Sabemos que el poder del demonio es un poder que sobrepasa al hombre. Dice el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 4, que el demonio, de un solo colazo, derribó la tercera parte de las estrellas del cielo, para indicarnos que es un poder más grande que el poder humano. Es un poder superior. Me llama la atención, porque el Evangelio dice que esta hija de la mujer estaba terriblemente atormentada por el demonio. o malamente atormentada por el demonio. Normalmente, el demonio muchas veces ataca de una forma más fuerte. Yo creo que este demonio que ataca terriblemente, atormenta malamente a esta hija de esta mujer pagana. Yo diría que se refiere a dos cosas. Un demonio que ofusca la mente. Eso sería lo primero. Normalmente, cuando hay una persona poseída, todo el proceso de la posesión diabólica está, es independiente de la razón de la persona y de la voluntad de la persona. Pero en este caso, que es atormentada malamente por este demonio, yo diría que es un demonio que ofusca la mente de esta muchacha, de esta hija. Ofuscar la mente es hacer que haga acciones o actos irracionales. Y por eso, tenemos que estar atentos. Porque al ofuscar la mente, la inteligencia, comienza a haber actos irracionales, de brutalidad. Y en el mundo podemos ver actos irracionales, de brutalidad, como las guerras. Como la muerte, como los odios, como las divisiones. Son cosas brutales. Y esos actos de brutalidad es porque se ha ofuscado la mente, la razón de la persona. Y por eso esta mujer está angustiada, porque su hija ha sido malamente atormentada. Está siendo malamente atormentada por el demonio que ofusca su mente. Y la otra cosa que hace malamente, para atormentar a la muchacha, a la hija, el demonio, es que violenta su voluntad. También, la voluntad, como les he dicho, aunque la persona esté poseída en su cuerpo del maligno, es independiente. No le toca normalmente la razón ni la voluntad. Pero en este caso, que es atormentada malamente, yo diría, que le violenta también la voluntad. Le ofusca la mente, por un lado, y le violenta la voluntad. Y también hay que estar atentos, porque cuando se violenta la voluntad de la persona, deja de ser el ser, como deja de ser la persona, pues. Ya, si ya perdió su razón, si ya se ofusca su mente, y ya se violenta su voluntad, ya dejó de ser. Nos priva del ser personal. Y al violentar la voluntad, ya está a merced del demonio. Porque ya no hace su voluntad, ya no razona, ya comete actos irracionales, y ya no hace lo que le dice su voluntad, su conciencia, sino que ya hace la voluntad del otro. Eso es importante para que estemos atentos nosotros a este demonio que ataca, atormenta malamente a esta muchacha. La atormenta terriblemente. Una cosa importante que nos enseña entonces este evangelio, con esta mujer pagana, es tener esa necesidad de buscar a Jesús, de querer salvarse. Ese querer, esa necesidad de salvación, ese querer ser sanada, es muy importante. Porque ella, a través de la fe, o por la fe, esta mujer quiere abrirse a la gracia, para alcanzar la vida eterna. La fe, la gracia, la vida eterna. Querer eso, es muy importante pedirle al Señor hoy que yo quiera eso, que cada uno de nosotros quiera eso. Porque de otra manera estamos tranquilos en nuestra vida. Así, mediocre, o más o menos. Y mucha gente está como que no pasa nada en su vida, y hay odios. Ha ofuscado, se ha ofuscado su mente, se violenta su voluntad, y están tranquilos. Están terriblemente atormentados por todos los males, y siguen tranquilos. Están atacados por todos los vicios, llenos su corazón de maldad, con tanta guerra, con tanta violencia, con tanta injusticia, y tranquilos. En nuestra vida personal, tenemos que buscar esa salvación. No estar tranquilos, hundiéndonos cada vez más en el mal. Esa necesidad, ese querer, tiene que haber, nacer en nuestro corazón. Porque de otra forma, nos quedamos hundidos en el pecado. Que el demonio haga, y siga siendo sus agostos en nosotros, sin querer salir de su atadura. Esta mujer, eso nos enseña. Esa necesidad de salvación, que es importante que existe en nosotros. Por eso, siguió a Jesús, y lo siguió un rato, y le gritaba, el gritar es orarle al Señor. Le gritaba, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Y no le gritó una vez, sino le gritaba muchas veces, y lo seguía. Y Jesús no se detenía, y ella lo seguía. Eran tan fuertes los gritos, que los discípulos le dicen a Jesús, atiéndela, porque viene gritando, ya hace rato, viene gritando, detrás de nosotros, Jesús, ten compasión de mí. Es esa necesidad de salvación que tiene. Es esa urgencia, ese querer salvarse, ese querer liberarse del mal, para entrar por la fe, a la gracia, y a la vida eterna. Ese querer salir, muchas veces nosotros más bien buscamos el mal. Esta mujer busca a Jesús, y quiere salirse. Y Jesús calla, como que no la escucha. Ella no se desanima, necesita ser liberada, necesita ser salvada. Ha optado por Jesús. Esa opción por Jesús, por el bien, es importante que nosotros se la pidamos al Señor. Optar por Jesús. ¿Por qué has optado? Por llevar una vida de pecado, por llevar una vida más o menos, o has optado por liberarte del mal. Has optado por Jesús, por Dios. Eso es importante. Ella no se desanima, porque ya ha hecho una opción, y necesita del Señor. La mueve el amor, el amor que tiene su hija, para que sea liberada de, de ese, terrible tormento, ese tormento malo, ese demonio malo. y la fe. La mueve el amor y la fe. Porque el amor mueve a la fe. Y la fe es el premio del amor. Y por fin alcanza a Jesús. Y va detrás gritando un rato, gritando, gritando. Por fin lo alcanza. Y se postra en tierra. Es decir, postrarse en tierra. Es decir, postrarse en tierra significa poner toda su confianza en Él. Postrarse. Una oración de postración. Es decir, confío totalmente en ti, Señor Jesús. Y le suplica, ahora ya más cerca, ya no gritándole de lejos, sino más cerca, le dice, Señor, ayúdame. Postrada en tierra, le dice, en voz a lo mejor más suave, en un tono más íntimo, le dice, Señor, ayúdame. Hoy nosotros, también, debemos gritarle al Señor, seguirlo, Señor Jesús, ten compasión de mí. Acercarnos a Él, y decirle, Señor, ayúdame. Jesús, le da una respuesta, como todo un judío. El Evangelio lo hace a propósito, presentarnos a Jesús, como es, como judío. Para los judíos, los paganos, eran los perros, eran perros. Así le, los calificaban. Era el lenguaje, era la mentalidad, de ese momento. Y Jesús le dice, no está permitido, dar el pan, o quitar el pan, a los hijos, para dárselo, a los perros. Parece fuerte, pero era la mentalidad, eran como normalmente, trataban a los paganos, como perros. y aquí, a todos. Gracias. 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 Muchas veces parece que tiene la última palabra porque parece que el mal vence, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Es cierto. Y parece que ellos ganan. Parece que ellos vencen. Pero esta palabra nos dice que la hija se curó, quedó liberada del mal. Y nos dice esta afirmación o este acontecimiento muy importante, que el mal no tiene la última palabra, que va a ser vencido por Jesús, que es vencido por Jesús en la cruz. Y aunque parece que el mal vence, pero no. Hoy la palabra nos dice que no. Este evangelio, este Jesús vencedor del pecado, vencedor del demonio que atormenta malamente, ha sido vencido, ha sido curado la hija. Yo les animo para que cada uno de nosotros no nos desanimemos, no desanimarnos y seguir gritando a Jesús, Jesús, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Oh Señor, ayúdame. No desesperarnos porque parece que el mal vence, que las tinieblas vencen en el mundo cuando vemos que en el mundo va avanzando el mal, va avanzando el odio, va avanzando la guerra, va avanzando la división, va avanzando la injusticia, va avanzando la corrupción. No desesperemos, continuar gritando, Señor, ayúdame, como lo ha hecho esta mujer, con perseverancia, sin desanimarse, con valor, con humildad y postrados en tierra, con confianza. Que esta palabra nos anime, que esta palabra nos ayude a seguir de cerca a Jesús, sin desanimarnos. Continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe.